La espectacular semana 7 de la LFA cerraba en Santa Fe el equipo de los Condors recibiendo la visita de los artilleros de Puebla Condors que con la victoria aseguraba su lugar en la post temporada Pero la tarde empezaba de esta forma Francisco Kraus le robaba el ovoide a Diego Pérez y se lo iba a llevar hasta la zona de anotación Para poner al frente a los poblanos Ahí la presión sobre el coreback de Condors Llegaba Kraus, uno de los grandes estrellas del equipo de Puebla Y se lo llevaba hasta la zona de anotación para poner el 6 por 0 Después venía Mavisca con el extra Era bueno, 7 por 0 para artilleros En más de los de Puebla, Andrés Chío con este bombazo Y encontraba a Rodrigo Arias para poner 6 puntos más Jugando por nota el equipo de artilleros en el primer cuarto Y dando en ese momento la gran sorpresa Poniéndose 13 por 0 al frente sobre Condors Que era super favorito para ganar este partido A Mavisca que en esta ocasión no iba a concretar el gol de campo Así que 13 por 0 se mantenía en el segundo cuarto Venía la reacción del equipo de Condors Alan Rosado llevaba ese ovoide hasta touchdown Y le ponía número a la casa para el 13 por 6 Ahí la escapada y con fuerza llegaba a las diagonales Así que Condors ya tenía puntos en la pizarra Paoli con el extra 13 por 7 Y antes de ir al descanso Artilleros conseguía un gol de campo para poner el 16 por 7 En acciones de la segunda mitad Andrés Chío venía con este pase y encontraba a Humberto Noriega Para incrementar la ventaja 23 por 7 Y nadie creía lo que estaba pasando En Santa Fe Artilleros le estaba pegando a Condors Dando un gran juego el equipo de Puebla Y demostrando por qué está peleando el boleto Hacia el playoff Ahí estaba el 23 por 7 Pero venía la reacción de Condors Diego Pérez Haciéndola personal y llevando ese ovoide Hasta las diagonales Todavía en el tercer cuarto Y Condors que quería despertar y regresar al partido Más de la ofensiva de los de negro y oro Ahora era Luis Humberto López Otra anotación Y ahora sí estaban de regreso 23 por 19 Casi finalizando El tercer cuarto Luis Humberto López También de las grandes estrellas del equipo de Condors Ahí golpeando por fuerza Y llegando hasta la zona de anotación El partido ya se había cerrado Venía el equipo de Condors con el punto extra Que no iba a ser bueno Así que se mantenía el 23-19 En el cuarto periodo Diego Pérez conseguía la anotación Y ya le daba la vuelta el equipo de Condors Y entonces parecía que todo estaba en su lugar Ahí la hizo personal 23 por 26 Le daba la vuelta el equipo de Condors Todavía con mucho por jugarse en el último periodo Pero olía Parecía que se podían llevar la ventaja Y con 11 segundos en el reloj El drama total Amavisca venía con el gol de campo Que le daba el triunfo a los artilleros Y se consumaba la sorpresa en Santa Fe El equipo poblano le pegó al super favorito Condors Es primer lugar de la conferencia Y la próxima semana se define Quienes pasan Mayas, Condors o artilleros A la post temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!